Un pequeño Vamos, vamos, vamos No, no, ¿qué dices de pequeño? Si es gigante, tú No, es pequeño, es una cría ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no estaba aquí antes, ¿no? Se ha caído un árbol aquí ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ayuda! ¿Qué, qué? ¿Qué pasa? Con la espada, rópelo No, no tengo ¡Un huevo! ¿Dónde? ¿Eh? ¿Dónde ha ido? Aquí Aquí Déjala ahí, que a lo mejor se puede Cogerla, cría, algo A ver, vamos a la furgo, a ver, investigar un poco Y también Está rota, ¿eh? Hay que llevarla al hospital En la furgo Intentándola reformar Al señor este Sí ¿Sigue bien? Sí, sigue bien A ver Le llevo a la furgo No, dice que no se quiere ir Vale, vale Entonces ¿Te quieres ir? Dice que no Vale ¿Ha llegado ahí arriba? Sí ¿La puedo tirar? Sí A ver, pero necesitamos coger pistas de... Del loco este que corta las palabras que está en la orilla Necesitamos coger pistas Tú ¿Estáis bo... Es que Nosotros estamos buscando a nuestro padre? Vale, vale Estamos buscando a nuestro padre Pero también al dragón Porque yo creo que tiene nuestro padre Pero aquí pone ¿Estáis buscando dragón y pistas? Vale Yo creo que si lo juntamos diría ¿Estáis buscando al dragón? Encontrar pistas Es verdad ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Que hay como algo Y no te acerques, eh Ven aquí al nido Al nido Al nido ¿Quién es el pinganillo de hablar bien puesto? ¿Tienes el walkie-talkie? Para que me escuche Si no estamos juntos Vale, vale Aquí estoy Vale Es que el castillo murió el ariano Mira, mira, mira Es de decoración, ¿no? ¿Tú crees? No sé A lo mejor sí Ahí había un trozo de moco, eh Mira, esto yo creo que es de... Qué bonito, ¿no? Ay, perdón ¿Eh? ¡Eh, me mareo! Hostias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Es otra imersión Estoy, estoy ¿Eh? Aquí hay algo Aquí hay algo Hay flechas Y esto es como un ritual Del diablo Un ritual Del diablo Corre, va, va, va Aquí hay un camino hacia abajo Espérame, espérame, espérame Dijo nuestro padre Que algo de hierro Antes de que se lo llevasen A ver ¿Dónde están? Puede Mira por aquí Mira por aquí Sí Por aquí A ver No creo, eh ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A ver? ¿Le damos? Dale No puedo A ver ¿Eh? Ahora ¿Eh? Se ha escuchado algo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Eh? ¿Listo? Una llave ¿Qué es la llave? ¿Para qué? La llave Dijo nuestro padre Que era para salvarle Pero a saber si ahora ¡Eh! No se ha hecho una trampa No podemos salir Rompe, rompe, rompe Tú puedes, hermano, eh Vamos, vamos, vamos Bien Estaba duro, ¿no? Corre, corre Otra vez a nuestra dimensión Este es el inframundo Voy a cerrarlo por su casa Sí Para que no entre ningún zombi ¿Y esa palanca para qué servirá? Lo mejor para abrir Para abrir alguna puerta o algo ¿No? ¿No crees? ¡Eh! ¡Al suelo! Bien ¿Eh? Otra vez el mareo No lo creo Hay que buscar quizás Al castillo, al castillo Venga, va Al castillo A lo mejor sirve para alguna entrada secreta del castillo Corre A lo mejor sí o a lo mejor no Vamos Yo voy a buscar Voy a buscar, ¿vale? Hay que encontrarnos por los walkie talkies Vamos a ver Vale Miramos en nuestra furba A ver si había Espérate Eh A ver Y en este huevo Y si tú picas el huevo Nos está Nos está Me lleva algo El huevo Me lleva algo ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Papá! ¡Ah! ¡No, ya me utilizo! Espérate que hay que clavarla ¡Ah! ¡Ah! ¿Será para esto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Papá! ¡Sí, papá! Toma Un poquito Para comer Comida, comida, comida Dice que se quiere quedar aquí Dice que se quiere quedar aquí Que escapemos nosotros Dice que escapemos nosotros Y dice que vendrá algo muy fuerte Vale, hay que ver en la furba a ver si hay algo ¿Vale, David? Aquí hay un señor muy raro Vale Pero He cogido la llave por si acaso Oye, el slime El del tío El médico del slime Pero tú te quieres quedar aquí Dice que sí Que tiene agua y comida Vale, vamos a hacer ¿Vale? Vale ¿Y? Espérame Este tío que ha atrapado ¡Hermano! ¡Viene! Ah, vale Ya está, ya está ¡No! Me caigo Bien, hermano ¿Estás bien? Sí, sí Ayuda A ver Eh, necesitamos buscar más pistas Espérate Oye, yo no tenía un ordenador en la furgoneta Sí, es verdad Aquí adelante Pero se ha roto Habrá que crear uno nuevo con los materiales ¿Vale? Sí, es verdad Quita que lo voy a crear yo No, no se puede No se puede Necesitamos muchos materiales Los tengo yo tranquilos A ver Se supone que se lo veo aquí 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 Y luego Una vez creado esto Tenemos una señora Eh, mira Ha venido una señora Te voy a decir algo Hola Hola señora Está Está como triste A ver Eh, por favor señora ¿Nos puede dar un ordenador? Dice que sí Dice que sí A ver Quita la grabación Porque si Porque si me ven Pueden 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 deshacer Vale A dormir Hermano A dormir A ver si A ver si lo hace No, no, no A ver si lo hace